La norma internacional de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ya es una realidad. La ISO 45001 no sólo sustituye a OSAS 18001, el referencial que hasta ahora organizaciones de 130 países venían utilizando para ofrecer a sus empleados entornos seguros y saludables, sino que ahonda mucho más allá. ¿Qué pasos deben seguir quienes quieran migrar sus sistemas de gestión o quienes quieran implantar por primera vez ISO 45001? Lo primero que tienen que hacer las organizaciones es familiarizarse con la norma. Para ello podrán adquirirla en la página web de AENOR, donde también podrán encontrar toda la oferta de formación en este campo. Las organizaciones que ya tengan implantados un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo podrán solicitar la realización de un GAP Análisis a su contacto comercial o enviando un correo electrónico a info.aenor.com. El GAP Análisis les ayudará a programar y planificar su proceso de migración. Cinco son las principales cuestiones que aborda la norma. Prevención de lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores en lugares de trabajo seguros y saludables. Liderazgo y compromiso de la alta dirección, que deberá asumir la rendición de cuentas del sistema de gestión. Eliminación de los peligros y minimización de los riesgos con medidas de prevención eficaces, aprovechando las oportunidades y mejorando el desempeño. Consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones. Desarrollo de una cultura de la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión. ISO 45001 incorpora prácticamente la mayoría de los requisitos de OSAS 18001 adaptándolos a la realidad actual de las empresas. Sin embargo, refuerza el papel de la alta dirección y la participación de los trabajadores. Las organizaciones certificadas en OSAS 18001 disponen de un plazo de tres años para poder realizar la migración a ISO 45001. Para ellas y para quienes quieran implantar por primera vez un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, AENOR ofrece amplia información en su página web.